¿Quieres saber qué son los biostimuladores y cómo pueden ayudar a producir colágeno en tu piel? Soy Pau Dermas, soy dermatóloga y dermatóloga y en este video te lo voy a explicar. Para todas las personas que son nuevas y no han visto mis videos, les voy a explicar qué es un relleno. Un relleno es aplicar una sustancia en la piel que nos va a ayudar a mejorar la calidad de la piel, rellenar de cierta forma las arrugas y recuperar la firmeza de la piel. Y dentro de los rellenos existen lo que son los biostimuladores. ¿Y por qué se llaman así? Porque son partículas que nos van a ayudar a mejorar la calidad de la piel y en un lapso más o menos de tres meses nos van a ayudar a la producción de colágeno. Porque es lo que se tarda en producir el colágeno. Entonces en el mercado existen tres biostimuladores. Uno es la hidroxapatita de calcio que se llama Radies. Dos es el ácido poliláctico que se llama Sculptra y que muy pronto tendremos en México la Numa. Y el tercero que es mi favorito y con el cual he trabajado aproximadamente seis años que es Policaprolactona y es el famoso enlancé. Esos tres biostimuladores nos ayudan a mejorar la calidad de la piel. Es decir, aquellas personas que no se quieren poner relleno porque tienen miedo de verse muy cachetonas. Que ojo, eso puede ser por una mala aplicación. Y también fíjense quién los va a inyectar. Vean la cara de sus médicos. Si están viendo una cara que se ve muy rara, corran. Corran por sus vidas. ¡Corre! ¡Corre! Pero por ejemplo yo, no les voy a mentir, yo traigo como cinco jeringas de lancé que me he puesto alrededor en los últimos dos años y medio. Y pues mi pie yo siento que se ve bien. Ya me dirán ustedes. Y acuérdense que siempre menos es más. Pero tampoco aquí anden pichicateando lo de las jeringas. Porque acuérdense también, una jeringa generalmente tienen de 1 a 1.5 mililitros. ¿Un mililitro en qué les va a alcanzar para la cara? Porque luego me dicen, es que quiero aquí, aquí, acá, acá. No, pues se necesita más producto. Entonces bueno, regresando al tema de los biestimuladores. El colágeno es una sustancia que vamos perdiendo poco a poco, pero es muy importante para nuestra piel. Porque nos da elasticidad y firmeza. Pero queremos colágeno. Bueno, es decir, colágeno tipo 1. Porque cuando nos hacemos una pequeña cortadita y hacemos una sutura, la cicatriz se forma a través de colágeno tipo 3. Y por eso esa cicatriz no queda tan bonita. Entonces estamos buscando que estos biestimuladores nos ayuden a formar colágeno tipo 1. Y por eso son tratamientos que actualmente se usan en pacientes que se quieren ver muy natural. Que no quieren ver que digan, ay, ¿qué te hiciste? Sino que sea ese efecto wow de, ay, descansaste hoy mejor. Como que, ay, algo se está haciendo, pero no sé qué es. Y que muchas de mis pacientes luego dicen, ay, son las cremas que me dejó la doctora Pau. Ahora, de estos biestimuladores hay uno, que es el ácido poliláctico, que como les comentaba, se llama Scutra. Hay uno nuevo que va a llegar que se llama Lanuma. Que ese tipo de biestimuladores también se pueden utilizar en otras áreas del cuerpo. Como sería el cuello, las manos e incluso los glúteos, para dar mayor volumen. Entonces, a veces no nos cuidamos lo que es el cuello y las manos y andamos perfectas de la cara o perfectos de la cara. Y ya en los videos y todo eso se ve el cuello súper destrozado y las manos también. Entonces, esas zonas también las debemos de cuidar y se pueden colocar biestimuladores. O, por ejemplo, si no nos queremos operar los glúteos, pero queremos que se vean más redonditos y mejore la celulitis, pues podemos utilizar Radies, que por ejemplo, Radies, que es hidroxiapatita de calcio, nos va a ayudar para celulitis. Y el ácido poliláctico o el Scutra nos va a ayudar así a que se vea mayor volumen. Ojo, no se anden inyectando cualquier cosa en las pompas. Nada de que Nani, la de las uñas, tiene la promoción en el Salón de Belleza y voy a compartir la jeringa y eso. Todo eso, mucho ojo. Mucho ojo, cuate. No dejes que te engañen. Son cosas que se inyectan y entonces a veces, pues no sé, yo pienso que cuando Lynn May se inyectó, seguramente eran productos que no tenían todo lo que tienen ahora, toda la garantía de tener un sello de Cofepris o de FDA y por eso pues ahora se ve rara. Tienen que buscar médicos que estén certificados, que chequen que el producto venga nuevo, que chequen la caducidad y todo eso. Estos son los famosos biostimuladores, que también se pueden utilizar en combinación con otro tipo de tecnología. Por ejemplo, una zona donde hay mucho problema a veces es el tercio inferior de la cara. El tercio superior, hay generalmente lo que se nos ve mucho, pues son las arrugas de la piel. Entonces ahí utilizamos lo que es el Botox. Pero también se nos empieza a notar un poco aquí, sobre todo en las mujeres, se nos va hundiendo esta zona. Y como diría uno de mis maestros, se va asomando la muerte porque se nos va viendo el cráneo conforme vamos envejeciendo. Entonces esta zona que es el temporal, también se tiene que reponer volumen, porque si nosotros reponemos ya desde aquí volumen, pues desde aquí jalamos la piel. Luego viene lo que es el tercio medio. Y el tercio medio, ya no se deben de estar inyectando aquí de forma constante el relleno, porque entonces si no se hace cachete de bulldog y entonces se repone desde esta zona. Digamos aquí, desde el ojo, nosotros vamos a reponer esta zona, porque si yo coloco aquí relleno, pues aquí jala el surco. Y después es el tercio inferior. Que aquí en el tercio inferior es cuando se hacen estos gorditos, aquí como de bulldog. Y entonces nos vemos más viejitos o viejitas. Y entonces ahí lo que hacemos es aplicar bioestimuladores y luego aplicamos tecnología como sería Ultraformer o Morpheus. Que es tecnología que nos va a ayudar a que este colágeno que estamos tratando de producir se potencialice mucho más y entonces tengamos un muy buen resultado. Ahora, ¿por dónde empiezo, Pau? Bueno, pues justo ahí es cuando requerimos hacer una valoración, porque no todos los pacientes son receta de cocina. Y también hay que ver con qué presupuesto se cuenta y cómo podemos ir trabajando para tener un plan. Entonces hay que prevenir más que corregir, porque va a ser mucho más económico una prevención que una corrección. Así que si quieren saber más acerca de toda esta tecnología para mejorar la calidad de la piel, pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba paoderma y los invito en una consulta para que les platique un poquito más cuál es tu mejor tratamiento y el ideal para ti.